¿Dónde está el tel? Acá abajo Farfán con una... ¿Qué se podría decir? ¿Una escolta? Y le iba a pasearse los rojos todavía, ¿no? ¿Dónde está el tel? ¿Dónde está el tel? ¿Dónde está el tel? ¿Dónde está el tel? El policía creo que... Ya no vio, ya no está pasando No, no es. No, no. ¡Bueno, no te llamo! ¿Qué pedi? ¿Qué pedi? No, 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 no.